Campeones de talla nacional e internacional visitarán la entidad el próximo 27 de junio para defender su título en la función internacional de boxeo que se realizará en el palenque del recinto ferial. Entre los pugilistas que se darán cita en el estado, se encuentra Miguel Ángel Brechel, que comentó estar preparado para el combate. Por su parte, la campeona internacional, Marilyn Badrillo, prometió dar lo mejor de sí para ganar esta gran pelea. Es una pelea fuerte, una pelea que tengo que dar todo de sí, demostrar que realmente pertenezco aquí y que nadie me ha regalado nada. He trabajado durante más de 13 años para conseguir un lugar, para ser reconocida y para ser vista. Siempre he luchado contra la corriente, como mujer. Sé que es algo muy difícil, la gobernadora no me lo podrá contradecir, pero me siento muy contenta de que se va a unir el poder femenino en esta función. Dos peleas de campeonato internacional, uno mundial. Creo que es muy importante que volteen a ver ya el boxeo femenil, ya es una realidad. El próximo 27 de julio en la entidad se disputarán cinco títulos del Consejo Mundial de Boxeo, que se suman a tres combates más que conforman una cartelera de ocho peleas estelares. Con información de Edith López, Coracyt Noticias.